Estamos entrando 5 minutos tarde Ya no se Yo llego aqui antes de las 7 Yo llego aqui antes de las 7 Muy buenos dias Bienvenidos a las vocales radio Gracias por sintonizar la red de Hidalgo Radio Donde estamos transmitiendo Para los 84 municipios Ya es viernes Viernes 10 de septiembre del 2021 Los saludo con mucho agrado Con mucho gusto Soy Andrés Torres También está con nosotros en los controles Saúl Ortiz Ya los escuchó usted muy temprano Aldo Falcón Gracias por estar con nosotros Les repito Hoy es viernes Muy temprano familia CEP Con toda la información del sector educativo Con toda la información que emite La Secretaría de Educación Pública Daniel Sárate Ramírez Y todo su equipo Abren esta barra informativa Ahora con información política y social Las vocales radio Que ya están al aire Muy buenos días también A quienes nos están viendo en Facebook Live Nos saludan Como siempre Gracias Buenos días a quienes nos siguen en nuestras redes sociales Por supuesto en el Twitter En el Instagram Estamos también en nuestra página www.vocalesonline.com.mx Nuestra página oficial Ahí puede usted encontrar Entrevistas, reportajes, fotografías, videos, columnas Y mucha, mucha información Del tema político y social Las vocales www.vocalesonline.com.mx Pues es la plataforma oficial De este programa Aldo Falcón Si se quieren poner en contacto con nosotros ¿Cómo lo pueden hacer? Así es Andrés Lo pueden hacer a través de un correo electrónico En vocalesradio.online.com También estamos en Twitter Como Arroba Las vocales radio En Instagram Nos encuentran como Vocales Y un bajo radio Muchas gracias A quienes nos llaman por teléfono Usted puede hacerlo Al 771-711-0848 O al 771-711-1069 Ahí todas nuestras vías de contacto Les agradecemos de verdad Que diariamente nos marquen Nos llamen Nos den su opinión Nos sugieran temas Nos hagan Algunas Pues corrección Algunas Nos den su opinión Pueden No estar de acuerdo Podemos no estar de acuerdo Sin embargo Todas Todas Las expresiones Aquí son bienvenidas Todas Tienen espacio Y por supuesto Lo platicamos Para formarnos Una opinión Mucho más amplia Mucho más informada De lo que está sucediendo En nuestro estado De Hidalgo Bueno Ha sido una semana Muy difícil Muy muy difícil Para la entidad Principalmente Para la zona de Tula Tepeji Buena parte del Valle del Mezquital Las lluvias Me han dado tregua Las crecidas De los ríos De verdad Han sido un asunto Que ya puede Categorizarse O puede ya Llamarse Una verdadera Emergencia Una zona De desastre Allá La zona De Tula De Tula Tepeji Y toda La zona Ribereña De las afluentes Que salen Del río Tula De los desfogues De ahí De la zona Que les estoy comentando Extraoficialmente Ya los diarios Nacionales Muy temprano Lo consignaban Ayer Los noticieros De televisión Por la noche Se habla De una zona Pues de desastre De una En una situación Catastrófica En la región Y los daños De manera Preliminar Preliminar Se calculan Arriba De los 100 mil Millones De pesos ¿No? Una cosa De verdad Exorbitante Una cuestión Muy muy Pero muy muy Grave Las cosas Están así Y bueno El gobierno Del estado De Hidalgo Encabezado Por Omar Fayad Meneses Ha estado Pendiente Desde el primer Momento Allá En esa zona Ayer El gobernador Omar Fayad Meneses Hizo un recorrido Por Tepeji Donde Bueno Se evaluó También Los daños Decía En este recorrido Hay muchas casas Afectadas Hay muchas familias Afectadas También en Tepeji Pero allá En esa región En esa zona El paso De este Temporal Las crecidas De las aguas Generó daños Principalmente A la agricultura A diferencia De Tula Donde Mayormente Hay una zona Urbana Donde la afectación Fue principalmente En una zona Urbana Las cosas Muy muy Complicadas Allá Todavía En Tula Hay Pues Si por un lado Están cediendo Las aguas Están bajando Un poco Los niveles Debido pues Al desfogue Natural Y que Afortunadamente Ya no se han presentado Lluvias En la zona Metropolitana De la Ciudad De México En el Estado De México Ni En Tula Tepeji Afortunadamente Eso por una parte Pero por otra parte Bueno pues Desafortunadamente O tristemente Ya se reportan Actos de rapiña En las zonas Afectadas Hay muchos vecinos Mucha gente En Tula Que se está acercando A las autoridades Para pedirle su apoyo Porque bueno Pues ven que Su patrimonio Además de que Quedó bajo el agua En algunos lugares El agua Subió dos metros Subo dos metros De altura El agua Bueno pues Ahora que están Bajando las aguas Y que la gente Ha sido Desplazada Que se ha movido A los albergues Que el gobierno Del estado La Secretaría De la Defensa Nacional Ha implementado Los ayuntamientos Los municipios Bueno pues Se presenta Este otro problema ¿No? Así es Muy complicada La zona Por otra parte Otro asunto Que también Nos tiene Muy preocupados Y que Pues desafortunadamente No baja No se A pesar de que Pues en esta semana Principalmente Los medios de comunicación Y toda la información Que gira Que gira Que circula Principalmente También en internet Se enfocó Al tema De Tula, Tepeji Las inundaciones Y el temblor El temblor Que tuvimos Anoche del martes Bueno pues Ahora que Los medios Vuelven más o menos A su rutina A su Trabajo Normal Pues nos encontramos Con que La pandemia COVID-19 Nuevamente Ha reportado Un incremento Una cresta En el número De casos Positivos Y en el número De defunciones Aldo Falcón Cuéntanos Sobre estas cifras Así es Andrés De hecho Es momento También de tomar Medidas De hecho Al día En 24 horas Solamente tuvimos 325 casos Positivos Lo que hace Un total De 57.114 Casos Confirmados 8.703 Sospechosos 7.041 Defunciones Desafortunadamente Pues Repito Los reflectores Los micrófonos Todos Los objetivos De los medios De comunicación Estos últimos días Han estado Sobre el tema De Tula Tepeji Sobre el tema Del temblor Y habíamos dejado En términos secundarios El asunto Del seguimiento A la pandemia Ayer Por la noche Cuando se revisan Las cifras Cuando nuevamente Los medios De comunicación Les presenten Un espacio A este asunto Pues nos encontramos Con que las últimas 24 horas Hubo un repunte Un repunte En los casos Positivos De COVID ¿No? Y también Se presentaron Un poquito más Por arriba Del promedio De funciones A las que se estaban Manejando Diariamente O las que estaban Presentando diariamente Así que La recomendación Que le hacemos Nuevamente Es Cuídese Por favor No es No es De Un asunto Menor Por supuesto El asunto De las Inundaciones De riesgo Al patrimonio Que ha generado Pues estas intensas lluvias De las últimas semanas Pero pues al mismo tiempo Está el asunto Del tema De los contagios De COVID Las nuevas cepas Que se están presentando Y bueno pues Estamos En una situación Muy complicada Por favor Hay que seguir Las medidas De biosalud Como el uso De cubrebocas Guardar la sana distancia No acudir A lugares concurridos Limpiar y desinfectar Objetos de uso común Por supuesto Repito Si usted va a salir Si usted va a salir De casa Si usted Tiene que ir al trabajo Tiene que ir a la oficina Use su cubrebocas En todo momento Evite por favor Evite ponerse en riesgo Y bueno pues Este Es Es muy importante Que Pues continuemos Con estas medidas Que no se nos olvide Que la pandemia No ha cedido Porque bueno pues El tema El tema Está muy complicado El gobierno Del estado De Hidalgo Está implementando Varios programas De apoyo A la población Allá en la región De Tula Tepeji Pero también Con el tema De los albergues Pero también En todo el estado Se están instalando Estos centros De acopio El centro de acopio Que el gobierno Del estado De Hidalgo Instaló en Plaza Juárez Aquí en Pachuca Está abierto Desde muy temprano Para que Usted Si usted desea Ayudar A la gente Que tanto está sufriendo Porque han perdido Todo En estas inundaciones Allá en Tula Tepeji Bueno el centro De acopio Que se encuentra Allá en Plaza Juárez Está abierto Para recibir Pues alimentos Productos no perecederos También También ropa Y por supuesto Está también Un número Telefónico Donde usted puede hablar Y donar Hacer una donación Económica Un pesito Que usted tenga Es bien recibido También hay cuentas De bancarias ¿No Aldo? Balcón Hay algunas cuentas También Todo esto Se lo comento Porque Pues han surgido Una serie De centros De acopio Y de promoción De muchas fundaciones Y de muchos Personajes políticos Que convocan A este tipo De acciones Altruistas Pero bueno Para no entrar En entuertos Para no entrar En averiguaciones Y para no Para evitar Cualquier riesgo De equivocación Mire yo le recomiendo Que si usted Quiere ayudar A la gente De Tula Con lo que sea Acérquese al centro De acopio Que está ahí En Plaza Juárez Si usted está Aquí en Pachuca Acérquese al centro De acopio Que está ahí En el centro De la ciudad En Plaza Juárez Y ahí lo van a orientar Cómo usted puede Ayudar Si ya sea Con algún alimento Con ropa O incluso Con dinero Bueno Pues así Podrá usted hacerlo Y tener la certeza De que Lo que usted Tenga a bien Dar para la gente De Tula Tepeji Va a llegar Puntualmente A quien le debe De llegar Por favor Ayúdenos En este centro De acopio Que está ahí En Plaza Juárez Instalado por el gobierno Del estado Administrado Por el gobierno Del estado Así es De hecho En este centro Se está recibiendo Alimentos Medicamentos Productos de pieza También de higiene Y suplementos Perdón Ministros Para animales A ver Aquí hay un anuncio Muy importante Y se lo he venido Diciendo desde el día Que empezamos a tener Reportes De la creciera De las aguas En la zona De Tula Tepeji A pesar De que visiblemente Se nota Una disminución En los niveles De agua En algunas zonas Algunas zonas Urbanas Afectadas Realizamos Un atento Llamado O hacemos Un atento Llamado A la población Para que no Intente Ingresar A los puntos Que fueron evacuados A los puntos Que en este momento Todavía Están Están Con algún Nivel De agua Porque Ya deben Realizarse O están Impresando Los trabajos De limpieza Y saneamiento Correspondiente Si usted Ingresa Si usted No hace Caso A las indicaciones Del ejército De la guardia Nacional De la policía Estatal De los bomberos De todo el personal Del gobierno Del estado Que está Acordonando Que está Pendiente De estos lugares Bueno pues Se pone En un riesgo Terrible No solo En un riesgo De sobrevivir Un accidente Sino también En un riesgo Sanitario Puede usted De ahí Adquirir Alguna enfermedad Puede usted Contagiarse Puede usted Infectarse Porque bueno Pues recuerde usted Que la policía De las aguas Pues fue En la presa En Do En la presa Requena Donde tienen Mayormente Aguas Residuales O aguas grises Entonces no es Precisamente Un asunto Recomendable Para la salud En este sentido Ayer dio comienzo Las labores De limpieza A cargo De la Secretaría De Defensa Nacional La Secretaría De la Marina La Cruz Roja Obras Públicas La Secretaría De Salud La de Desarrollo Social El Sistema Integral Para el Desarrollo De la Familia El DIF Y también Por supuesto Protección Civil Y otros servicios Públicos Con Maquinaria También En apoyo Con personal Del municipio De Tula En los siguientes Puntos Allá En esa región La Colonia 16 de Enero En el Dengui La Malinche La Mora San Lorenzo San Marcos El Tianguis Municipal La Unidad Habitacional De Pemex Y la Zona Centro Además Conforme a la información De la Comisión Nacional Del Agua Se comparte El estado Del sistema Hidrológico Del río Tula El cual Muestra Si una disminución En los niveles De referencia En los días pasados Pero esto no significa Que la emergencia Ya pasó La presa No Se encuentra A un 107% Desfogando De su capacidad Y está Desfogando Un promedio De 397 Metros Cúbicos Por segundo La presa Requena Se encuentra Al 125% De su capacidad O sea Están Relasados Y está Desfogando En promedio 90 metros Cúbicos Por segundo La presa Danzo Se encuentra A un 104% Y desfogando A un promedio De 29 metros Cúbicos Por segundo El túnel Emisor Central Y el túnel Emisor Oriente Están enviando Un promedio De 59 metros Cúbicos Por segundo Además El Servicio Meteorológico Nacional Estima Una probabilidad De 23% Es bajo Cierto En el tema De la Que podría haber Lluvias De ligeras A medianas En la cuenca De la presa Requena Por favor Si usted está Allá en la zona De Tula Y se encuentra Con todo este asunto De el saqueo De la piña Que se está reportando Confíe en las autoridades Confíe Por favor Evite acercarse Porque además De que puede sufrir Un accidente Puede tener problemas Con alguna enfermedad Con alguna infección Y por supuesto Pues va a obstaculizar El trabajo De las autoridades En estos puntos Y no solamente En Tula A lo largo De toda la ribera De Río Tula De Río Salado Río Moctezuma De la presa Simapán Por favor Por favor Allá en Chihuahua Riesgo No es necesario Que estén Tomando fotos Acercándose De más A estos lugares Porque estamos En una situación De riesgo Los ríos Se han desbordado Están Las riberas Totalmente superadas Las cuencas De los ríos Están Totalmente Desbordadas Y esto Representa Un riesgo No solamente Para quienes Viven En estos lugares Al alrededor En las riberas Sino también Para toda la gente Que va a ver Que va A tomar fotos Videos Y bueno Pues esto Incluso obstaculiza El trabajo De las autoridades Por favor Ayúdenos Así es Andrés También hay un mención Hay unos automovilistas Que llegan Y se hacen las fotografías Obstaculizan El arribo De las unidades De emergencia Si porque no llegan Caminando Se van en su carro Ayer me mandaban Un video de Candelaria En Tasquillo Donde un amiguito Por cierto Te mando un abrazo Juanpa Andaba en su motito Haciendo trabajo Reporterir Con su celular Tomando fotos Cuando la recomendas Hay que tener precaución Por favor Cuide la creciente De los cuerpos de agua Bueno Afortunadamente Tepeji Ni heridos Ni muertos Lo único que tenemos Son grandes afectaciones Agrícolas Y algunas afectaciones En los domicilios Se expresó El gobernador Omar Fayal Meneses Durante un recorrido Por la comunidad De emergencia municipal En coordinación Con el gobierno Del estado Realizaron un censo El cual se integrará Al reporte general De Hidalgo Y que entregará El gobierno Y que se entregará Al gobierno de México Con la finalidad De realizar La declaratoria O de que se consiga La declaratoria De zona de emergencia Y la declaratoria De zona de desastre A fin de que fluyan El jefe del ejecutivo Estatal Reconoció Los trabajos De contención Y colocación De barricadas Pues resultaron Efectivas Además agradeció El apoyo Brindado por La Secretaría De la Defensa Nacional La Guardia Nacional Y la presidencia Municipal Subrayó que a través De la Secretaría De la Contraloría Del Estado Se coordinan Los esfuerzos De desalojo Desasolve Y limpieza En esta región Sobre todo Los afluentes De los ríos Ahí en Tepeji Los arroyos Que quedaron Ya tienen menos Nivel de agua Pero arrastraron Una cantidad De material Que ahora Será necesario Retirar Basura Y escombros Bueno Está la cosa De verdad Vamos a ir Al corte Promocional www.vocalesonline.com.mx Volvemos En un momento Tenemos más vocales Para ti Danos like En Facebook Vocales Radio Continuamos con Mar Estás escuchando Vocales Radio En este mes En este mes De la patria Sonamos muy Mexicanos Somos Hidalgo Radio 98.1 FM Vamos con Julio De una vez A ver si está Si lo podemos meter Oh Espero el corte Y a las 8 Dile a Saúl A ver Lo que nos diga Para que no nos Dí que tiene A ver Es el coordinador De la bancada Del PRI Es el presidente Del partido Y en ese Inter También estoy esperando Que hable por teléfono Unos 40 minutos Unos 40 minutos Unos 40 minutos Ahorita tenemos Que como 3 minutos 5 De comerciales No me cajas 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 Escuchas XH BCD Hidalgo Radio 98.1 FM Llevamos con orgullo El nombre del padre De la patria Desde carretera federal México Pachuca Kilómetro 84.5 Lector primario Hidalgo Radio Me dejas decir esto Mensajes Para que pueda ir Por metro o alguien Vale, vale, vale Sí Hidalgo Crece contigo Estamos en la misma Frecuencia Estamos en red Ya regresamos Rápido Vamos Muchas gracias Ya estamos de regreso En las vocales Gracias a todos ustedes Por continuar en la red Hidalgo Radio Por supuesto Estamos transmitiendo En Facebook Live En vivo y en directo Estamos en Youtube También ahí están Las vocales Dice la Secretaría De El Bienestar La Delegación de Programas Para el Bienestar En Hidalgo Personas damnificadas Por el huracán Grace Recibirán apoyos Tras realizarse El centro Recuerdan que hace Un par de semanas Los remanentes Del huracán Grace Ahí en el Golfo de México Pegaron fuerte En la zona De La Huasteca En la zona De La Otomite Pegua En nuestro estado Bueno La Delegación Del Bienestar Nos dice Tras el censo Tras efectuar El censo De afectaciones Por el huracán Grace Se consiguió Que en el estado De Hidalgo Del 28 al 3 de septiembre Se hiciera este ejercicio Y se informa Que del 14 al 21 De este mes Es decir De septiembre Se realizará La entrega De apoyos económicos A las familias Que sufrieron daños A su patrimonio En atención A las instrucciones Del presidente De México Andrés Manuel López Obrador Se censó A 8.033 familias De 574 localidades En 52 municipios Entre quienes identifican Afectaciones En viviendas Cultivos Y en seres domésticos Los apoyos Que se les brindará Cada familia Son los siguientes 34 mil pesos Por afectación A viviendas 4 mil 500 pesos Por afectación A cultivos Así también Se distribuirán 1.226 artículos Electrodomésticos Para 426 familias Que señalan Pérdidas En este rubro La entrega De apoyos Se realizará A través de la acción Coordinada Entre la Secretaría De Defensa Nacional La Secretaría De Marina La Secretaría Del Bienestar De manera directa La población Afectada Como ha sucedido En otros estados Chiapas y Tabasco Por ejemplo Respecto a las entregas De enseres domésticos Esta se lo hará O lo realizará La Secretaría De Defensa Nacional En fecha Por confirmar Próximamente Con ello El gobierno de México Brindará la atención A las familias Afectadas Para hacer reparaciones Construir sus casas Y mitigar en algo La pérdida De sus cultivos Para que así Puedan volver a la normalidad Lo antes posible Bueno Esto nos dice La Secretaría De Bienestar La Delegación De Programas De Bienestar Aldo Tenemos mensajes Saludos Fausto Javier Buen fin de semana Vocales Radio Cuídense todos Gracias Ya tienen internet En tasquillo Que bueno Olga Buen día Vocales Radio Buen fin de semana Ya preparándonos Para recibir la vacuna Al rato Saludos Gracias Martín Flores Excelente Viernes Aldo Andrés Gracias Lisbo Aldespino Buen día Andrés Aldo Cuídense mucho Alex Nos escribe Dice ¿Qué onda con Ixmiquilpan? Yo soy de los afectados De San Javier Calle del Paseo del Domo Ahí la autoridad No se para Ni de broma Bueno pues Un llamado A las autoridades Allá en Ixmiquilpan Para ver Qué está sucediendo Se ha Pues Detectado Se fue Se confirmó ¿No? En la crecida Río Tula En los días pasados Después de Tanta agua Que llegó A la zona de Tula De Tula Tepeji Y bueno pues Siguiendo La corriente Del río Tula Por supuesto Que afectó Día después Un día después Ixmiquilpan Que también Hubo necesidad De desplazar O de evacuar A muchas personas Y que hasta el momento Pues bueno Poco se sabe Solamente Que hay atención Allá a la población Pero yo en la mañana Muy temprano Traté de checar Cómo estaba La condición Sobre todo Ahí en el cruce Del río Tula En la carretera 85 México Laredo El puente Conocido Como El Sabino Y se había hablado Hace unos días Que pudiera tener Pues hay una afectación A su estructura Es un paso Vehicular Muy muy importante Entre El municipio De Ixmiquilpan Y la zona Que da para Huchapan Para Tasquillo Para Fajayucan Y que es la puerta A la Sierra Gorda De Hidalgo Pero pues hasta el momento No hemos tenido Ninguna Ningún reporte De aquella región Gracias A quienes nos escriben ¿Qué más? Alex fue el que nos escribió Muchas gracias También Hay a Roan Muchas gracias Por estar pendiente Daniel Corona Eric Nava Muchas gracias Bueno Esta empresa Que se llama Massive Color Que se dedica A hacer encuestas Encuestas de opinión Sondeos de opinión Y que en este momento Bueno pues están abocados A lo que será el proceso Para elegir candidatos A la gubernatura Del estado de Hidalgo Los partidos Están a punto De iniciar este procedimiento Este proceso Y pues hay un enorme Expectativo Un enorme Especulación Respecto a los Personajes Respecto a los partidos Bueno Massive Color Presentó esta encuesta Que fue elaborada Del 8 de septiembre O sea De antier Y es una encuesta Telefónica estatal Con intención de voto Para elegir gobernador En el estado de Hidalgo Y bueno También presenta Un careo Dice que Fueron encuestados Mil personas Mil personas Vía telefónica Y una pregunta es Si hoy fueran Las elecciones Para elegir gobernador En Hidalgo Por cual partido Político Votaría usted El 45% 41% De los encuestados 41.4% Diría que por Morena El PRI Le sigue Con 26.9% Aún no decide O no sabe Bueno 18% Por el PAN 7% Independientes 4.1% Y 2.3% Por otro Otro de los reactivos De Massive Color Que por cierto Es una empresa Muy ligada A Don Canec Vázquez Ahí tiene Ingerencia Eso lo puedo confirmar Yo de primera mano Tiene ahí Alguna participación Bueno Si hoy fueran Las elecciones Dice el segundo Reactivo Las elecciones Para elegir gobernador Hidalgo Por cual partido Votaría usted Dice el tracking Y presenta Una disminución En los últimos meses De esta Que se ha venido Presentando este ejercicio De Morena Esta pregunta Se hizo el 14 de junio Y en ese entonces La gente Encuentra el 50% Dijo Por Morena Pero Al 8 de septiembre Pues ya se encuentran En el 41% Es decir Han bajado muchísimo Casi 10 puntos porcentuales Mientras que En esa misma fecha El 14 de junio El 20% Decía Pues por el PRI ¿No? Y ahora Pues ya lo dice Casi el 27% También Aún no sabe O no decide También ya subió Y todos los demás Pues han ido A la baja Así que bueno Este también es un reactivo Que podría ser Muy representativo Otro dice De las siguientes personas ¿Quién cree que debería ser El candidato para gobernador? Lo segmenta O lo divide por partidos En el caso del PAN Dice que Azael Hernández Serón Sería el más El más Idóneo Para los panistas Con el 15.4% Cornelio García Villanueva Que es el presidente Del partido actualmente Ya termina su periodo En unos días más En unas semanas más 11.5% Otro 38% Eso es muchísimo Mucho más alto Y aún no decide 34% Bueno En el caso del PRI Está muy interesante Porque fíjese usted Dice Carolina Vigiano 33.3% Israel Félix Soto 21.6% David Penchina Group Yo por todo respeto No creo que David Penchina Group Pudiera estar Higiene los dictados Pero bueno A ver 18.3% Nubia Mayorga La senadora 11.8% José Antonio Rojo García de Alba 4.6% Erika Rodríguez La diputada local 3.9% Sayonara Vargas La diputada federal 3.3% Julio Valera Piedras Que es actualmente Diputado local También presidente Del partido 2% Alejandro Enciso Arellano Actual diputado local 1.2% En el caso de Morena Fíjense ustedes Francisco Javier Verganza 25.1% Caneguazquez Góngora Caneguazquez Góngora ¿Y por qué lo digo? Pues porque Macipo Está ligado A Caneguazquez 7.9% Y luego Cuauhtémoc Ochoa El diputado federal Por allá Portula 9 Él tiene 7.9 Abraham Mendoza Centeno Titular de la Delegación del Bienestar 5.2% Damián Sosa Castelán 3.9 Ricardo Bautista Por Dios Y Ricardo Bautista Con el escándalo Del politécnico Está ahorita en la lona Por Dios 3.3% ¿Y qué creen? Macip Collar No encuesta A Julio Menchete No No existe Muy interesante Lo que dice Esta encuesta Pero Le repito Todas las encuestas Todas las encuestas Son Primero El resultado O una fotografía Instantánea El resultado De un instante De un momento ¿No? Las encuestas Telefónicas Son muy cuestionables Porque Pues usted le habla A alguien Y le dice Oye Quiero preguntarte Sobre este asunto Ah sí ¿Cómo te llamas? Andrés Torres ¿Cuántos años tienes? 18 34 Cuando resulta Que puede tener 12 ¿No? O puede tener 17 O puede Ni siquiera Tener credencial Para votar En Hidalgo ¿No? Aunque tenga Un domicilio En Hidalgo Entonces Bueno Entre muchos Otros factores También El otro día Nos hablaban Cuando presentábamos Las encuestas Del colegio Libre Y algunos decían Tú siempre has dicho Que las encuestas Están cuchareadas Y que las encuestas Las gana el que la paga Por supuesto Las encuestas Son elementos Herramientas Mejor dicho Son herramientas Que ayudan Entre muchas otras cosas A los partidos políticos A los actores políticos A los aspirantes A algún cargo De elección popular A tener un pulso A tener Es como un termómetro Para saber Cuál es la temperatura Que hay Y por supuesto Las que se presentan Las que se dan a conocer A los medios de comunicación Tienen Un sesgo Tienen una intención Eso es lo obvio Porque Hay muchas otras encuestas Los voy a desilusionar En este momento Después El tema De cuando uno sabe De los Reyes Magos O de Santa Cruz Igual Hay muchas encuestas Que no se dan a conocer Hay muchas encuestas Que solamente son Para consumo interno De los partidos políticos De los actores políticos ¿No? Sí Entonces Esas traen otros datos Se lo puedo asegurar Vamos a ir al corte promocional www.vocalezonline.com.mx Volvemos en un momento ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Listos! No somos solo cuerpo No somos solo espíritu Somos ideas Conceptos Y Música En este mes de la patria Sonamos muy mexicanos Somos Hidalgo Radio 98.1 FM Que escándalo con este asunto Del Politécnico Fíjense ustedes Que la 64 legislatura Aquí hay un error No fue la 65 La 64 legislatura Por una iniciativa De don Ricardo Bautista Que hoy quiere Ser Fíjense ustedes Hoy quiere entrar Como regidor Allá en el municipio De Tula No se quiere quedar Sin cobrar Del gobierno Bueno Don Ricardo Bautista Y mi amicicle Se les ocurrió Que desde el gobierno Desde el Congreso De Hidalgo Se podía reformar La ley interna Los estatutos Del Politécnico Del Instituto Politécnico Nacional Háganme usted a favor Y Emitieron una Una iniciativa Promovieron una iniciativa Días después Con este asunto De El cambio De legislatura De todo lo que hubo De último momento En la 64 legislatura Como La elección De un nuevo procurador Como la Integración De la lista De candidatos Plurinominales O de diputados Plurinominales Bueno se perdió Un poco En la información Pero pues ya reaccionó El Instituto Politécnico Nacional La comunidad Politécnica Ya se le fue encima A Don Ricardo Bautista Que solo mostró Su ignorancia Él dice que estudió En el Politécnico Vergüenza Debería de darle Decir que estudió En el H Heroico Y tres veces Centenario Instituto Politécnico Nacional Porque pues no saben ¿No? Que es una institución Educativa Federal Autónoma ¿No? Que los congresos De los estados No pueden hacer Absolutamente nada Para interferir En su vida Interna Y bueno Solamente hizo ridículo Pero pues si Ha habido una enorme Reacción Una enorme reacción De la comunidad Politécnica Que son millones Y millones De millones Que hemos Empezado De fila Que tuvimos El privilegio De estudiar En sus escuelas Y bueno Pues esto Pues ahí está Un ejemplo más De que De repente Tenemos autoridades Que Que dejan Este Mucho Mucho Que Que desear ¿No? No son las que Hubiéramos que ver Ya estamos De regreso En las vocales Gracias a todos Ustedes Por continuar En la señal De Hidalgo Radio Y por supuesto En Facebook Live Esta mañana Le doy la bienvenida Con muchísimo gusto Al diputado local Y coordinador De la bancada Del PRI En la 65 legislatura Recién iniciada 65 legislatura Don Julio Valera Piedra Señor ¿Cómo está? Muy buenos días Muy buenos días Con gusto Saludarte Como siempre Y a su auditorio Señor En una nueva etapa En un nuevo momento Don Julio Valera Piedras Ha participado Como diputado local En la 64 legislatura De acuerdo a las adecuaciones Y a las reformas Que ha habido A los ordenamientos Don Julio Valera Integra hoy también La 65 legislatura Y hace unas semanas Fue designado Por sus compañeros De partido Como el coordinador De este grupo En la 65 legislatura Que recién inició Pues prácticamente El domingo pasado Después de De varias situaciones Ahí complicadas Con los tribunales Electorales Pero finalmente Bueno Todo Todo inició Con Pues el evento De la presentación Del gobernador Omar Fallaz Meneses Ahí en la sala Del pleno Del congreso La presentación De este quinto Informe De logros Y yo le preguntaría Don Julio Valera Pues han sido Eventos Casi No sé si el término Sea encimados Pero Muy muy cercanos Todos muy importantes Y no nos ha dado Tiempo Don Julio De preguntarle De platicar Quizás más a detalle Sobre Las expectativas De las expectativas Que hay en esta 65 legislatura Una legislatura La segunda En la historia de Hidalgo Con mayoría de oposición Una Legislatura Le diría yo Don Julio Donde hay una enorme Expectativa Por parte de todos Los que estamos pendientes Del quehacer De nuestros representantes Porque el perfil De los que la integran Como usted Pues nos hace Poner Muchas esperanzas Poner Tener Expectativas Le decía yo Muy altas Sobre lo que será Su trabajo Señor Siente usted El compromiso Sobre sus hombros Ahí hay De verdad Reflectores Bueno ahorita Con el tema De la pandemia Pues todo el mundo Estaba Seguimos en Tula Y en la zona De Tepeji Pero sobre ustedes Hay muchos Muchos temas Que nos interesará Revisar Y seguir Don Julio Valera Pues miren Efectivamente Hemos arrancado Una legislatura Una legislatura De las 65 Y que bueno Yo identifico También La expectativa Que tiene la ciudadanía Y nosotros Como diputados Pues estamos haciendo Un esfuerzo Y lo digo Por los diputados De todos los partidos De cumplir Con las expectativas Que hoy Está esperando La ciudadanía De un congreso Que quiere ver Trabajo Compromiso Militar Profesionalismo Y creo que Hemos hecho Un enorme esfuerzo Para trabajar Para dialogar Para confesuar Y bueno Creo que arrancamos Con mi pie derecho Lo habrás visto A diferencia Digo Porque hay que decir Lo que En la pasada Fue muy complicado Ponernos de acuerdo Hoy arrancamos En primera instancia Y bien Con siete fuerzas Que cada una Tiene su ideología Sus principios Sus formas De operar Hoy hemos podido Iniciar bien Lo que sea De un discurso Porque lo primero Que le demostramos En la ciudadanía Y creo que Es lo que quieren Es que sabemos Ponernos de acuerdo Como recordar Tuvimos La elección De la primera Mesa directiva De la primera Mesa prácticamente De la junta De la preparatoria Y con una mesa Que salió Por una dignidad Que no había salido Hace mucho tiempo Después de ahí Nos fuimos A instalar O mejor dicho A conformar La junta de gobierno Que es por los Combinadores De las acciones Legislativas Y todos Hicimos un compromiso Cada quien tiene Sus principios Sus banderas Pero no perder de vista Que el principio Es número uno Y lo que nos interesa A todos Es que Hidalgo Le vaya a ir También nos dijimos En la mesa Que hay aprendizajes Que uno debe Tener muy claros Como sí Que tuvimos De la pasada Decisión De la pasada Legislatura En donde Recordábamos Que al final Del día La confrontación Nadie gana Con la confrontación Y además La ciudadanía La reprueba Y por eso Pusimos en la mesa Y yo Reconozco A todos Mis compañeros Y coordinadores De barcada La disposición Para poder Empezar La agenda Al revés Empezándola Por lo que nos une Por lo que tenemos Coincidencia Por lo que tenemos Consensos Y mira Después de ello Volvimos a sacar Una junta De gobierno Que hoy Era sativa Que firmamos Un documento Con las reglas De cómo Y posteriormente Como un tercer acto Donde quisimos Todos mandar Este mensaje De que sabemos Trabajar Ponernos de acuerdo A pesar de nuestras Diferencias Pues también Por la elección De la directiva Donde la junta De gobierno De la tiene El partido Morena Y la directiva La seguimos Del partido Revolucionario Institucional Por unanimidad Eso fue histórico Que recordamos Las votaciones De la periodo Legislativa Yo le reconozco Mucho A mis compañeros Coordinadores De sus acciones Al presidente De la junta De gobierno Francisco Javier Que hemos trabajado Y creo que tenemos Muy clara La idea De que sí Tenemos diferencias Pero tenemos Un principio Vector Que nos une a todos Y que esto es bien De Hidalgo Y que debemos Empezar Y sobre todo Ahora que arrancamos Por ver nuestras Considencias Y a partir de ahí Seguir trabajando Y respetarnos También En las diferencias Cada quien En el debate De las ideas En el debate De las ideologías Pero sobre todo Por una zona Mira Poner Hidalgo Al centro De toda la agenda El diputado Local Julio Valera Piedras También es Presidente Del comité Directivo Estatal Del PRI Pues Fue Parte Fundamental Parte Determinante De lo que fueron Los trabajos Políticos De verdad Fueron Horas Días Semanas Muy difíciles En el inicio De la 64 Legislatura Exactamente A estas fechas Hace tres años El congreso Del estado Estaba en estado De sitio Permítanme La comparación Debido a Pues Las diferentes Posiciones Los contrasentidos Que había Dentro Del congreso Y pues Se veía Un panorama Muy complicado Muy difícil De resolver Yo creo que De esta experiencia Señor diputado La 65 Legislatura Pues Abreba No Aprende Y creo que Hoy Decía usted Me llama mucho La atención Nosotros decidimos Empezar la agenda Al revés Vamos a iniciar Por las coincidencias Y no Por las diferencias Había también En términos Informativos En términos De primeras Planas Don Julio Morbosidad Había morbo Porque Don Francisco Javier Un personaje Polémico En la política Hidalguense Un personaje Muy conocido De la política Hidalguense Pues había tenido Desencuentros Con el propio Gobernador Omar Fayad Meneses En aquella campaña A la gubernatura En 2016 Se esperaba Que don Francisco Javier Fuera Tuviera otra actitud Creo que Creo que ha demostrado Estatura No sé cuál sea Su opinión Don Julio Pues mira Andrés Yo lo que ya Entrevista Hemos tratado Muy bien Todo el tema Creo que Ha tenido Una extraordinaria Estatura De lo que ha pasado Porque Yo tenía Efectivamente Ya hace tres años Y estábamos En un estado De distinto Un estado Lamentable De confrontación Muy fuerte Y lo dijiste Muy bien Creo que Esta legislatura Y todos los partidos Hemos arrevado De esta experiencia Y creo que Así debe ser Arrevado De lo que pasó Para saber Qué hizo bien Y qué hizo mal Y efectivamente Yo te puedo decir Que mucha gente Me dice Quiero esperar La conformación De esta nueva legislatura Con palomitas Allá tiene La computadora Sí No hombre Estaba De verdad Las que esperábamos Así como El final De alguna serie La telenovela De Teresa Algo así Señor Mira Lo dijiste También muy bien Hay veces Que bueno Hay que identificar Pues efectivamente Tú lo decías Lo has explicado Pues a lo mejor El diputado Otra vez En algún momento Pues fue Pues fue En una campaña Y en una campaña Es adversario político Y hace su utilización De todas las herramientas Que se permite La política En el marco De la ley De la estrategia Y la táctica Para ganar Y en ese sentido Bueno Pues lo primero Que hace Es contrastar Pero mira Yo creo que también El nuevo presidente Lo ha dicho ¿No? En campañas Cada quien asesina Tú a la tuya Y no a la mía Pero ya que tenemos Hoy una misma responsabilidad Que la responsabilidad Es construir El andamiaje jurídico Hacer las leyes Que permitan Que haya políticas Públicas Y libres Para que el Estado Avance Y todos estamos De acuerdo En que esa es Nuestra función Y nuestra tarea Y no tenemos Por qué pelear A lo mejor En el camino Y en la meta Habrá diferencias De cómo hacer O cómo establecer Una ley Para cumplir Determinados objetivos Pero yo creo Que todos Alegamos Y todos Entendimos Que la confrontación No lleva A nada Porque no se logró Nada Sin embargo Digo Y quiero reconocer Esto Porque ojo Aprendimos en las 64 Claro Yo también quiero reconocer A todos y cada uno De ellos Yo estuve en la comisión De legislación Y puntos constitucionales En algunas otras Pero particularmente En ella Que era Era la complicada En términos de la definición De las leyes Desde ahí mismo Empezamos a aprender Que ahí no debíamos De tener Colores En distintos políticos Que había una ley Que estaba bien planteada De quien fuera Había que pasarla Y que había una mala Teníamos la obligación Los partidos De reconocerla Y aquí fue como avanzamos Mira Yo me siento Yo me siento muy satisfecho Andrés Porque a pesar de ser Tiempo Entre 30 Que la facción Legislativa Pudo poner en la mesa El mayor número De iniciativas Podemos decir Con orgullo Que tuvo la facción Legislativa Que más iniciativas Le aprobaron Yo en lo personal Salgo muy satisfecho Porque si el diputado Que puse más iniciativas Al que más Le aprobaron Pero fue producto De qué De poner en la mesa El debate De las ideas Los mentes Y la solidez De una iniciativa Que tiene una relación Lineal Con el beneficio De la ciudadanía Que no tiene Color ni partido Cuando tú estás Cumpliendo Tu tarea De diputado Es por donde Debemos caminar Y yo reconozco En esta legislatura Que pusimos En la mesa El diálogo El consenso Y sobre todo Que nadie puede Abasallar Porque cuando Intentas abasallar Las cosas Resultan Al revés Y no sale bien Eso fue lo que pasó Hace tres años Claro Y pensamos que Porque tenemos Una mayoría Íbamos A no cumplir La ley Porque ese fue Lo vigen del conflicto Siempre habrá Quien estará dispuesto A defenderla A todo lo que pase Y yo creo Que esa experiencia Hoy todos la aprendimos Y yo reconozco A todos mis compañeros A todos los coordinadores De las diferentes fracciones Al presidente Rezo Javier La altura de mira Ojo Nadie se aleja De su ideología Ni de sus principios Ni de sus lecturas Ni de sus banderas Ni de sus juicios Que pueden ser a priori Buenos o malos En torno A lo que es La agenda de gobierno Pero si tenemos Un punto en común De que poniéndole De acuerdo Podemos sacar Muchas cosas Dejar al final Lo que nos hace Diferentes Y ponerlo en la mesa A la luz De los votos Y a la luz De las negociaciones Para sacar Lo que mejor Le convenga En esta legislatura Es la integración De estas comisiones De las que usted Nos hablaba hace un momento Ahí también Bueno pues Se espera que haya Debate Que se espera que Pues cada partido Busque encabezar Las comisiones Siempre se habla De las Más Atractivas O de las más Que tienen mayor Participación En la vida Interna Del Congreso Que pues es la De finanzas Es la de Legislación Y puntos Constitucionales Todas son iguales De importantes A mi me lo parece Pero En la agenda De ustedes De la bancada Del PRI ¿Cuáles serían Las comisiones Que buscarían Presidir Que buscarían Tener ustedes Mayor incidencia La de finanzas La de puntos Constitucionales Voy bien señor ¿Cuál otra? Mira yo lo que Quería ahí Es La primera Lectura es Yo espero De mis compañeros Diputados Coordinadores Que abrevemos Como tú lo dijiste De la pasada Legislatura No podemos Abasallar Tenemos que Respetar El peso De las siete Fuerzas Políticas Y el Cienso Es como Tendremos Que negociar Y llegar A consensos Para mantener Este ritmo Y este mensaje Que le estamos Mandando a la ciudadanía De que sabemos Ponernos la fuerza Lo primero que Esperaría Es que nadie Quiera Abasallar Porque pues En esa lectura No vamos A avanzar Y bueno Nosotros Como segunda Fuerza Política Estamos Espuestos A defender El peso Específico Que tenemos Yo percibo Yo percibo Muy buen ánimo Y creo Que vamos A llegar Acuerdos Para que En función De esos pesos En ambos Las condiciones En función De lo que hoy Se le da No importancia Porque todos Son importancia Pero si en elección Se podamos tener Cada uno De las diferentes Fuerzas Políticas Esa es la expectativa Y eso es lo que Yo espero Bueno Porque nosotros Queremos Tener las condiciones Presidir las que sean Las que corresponden Conforme a la ley Pero también Habremos de estar En la celea Discutir Debatir Porque hay algunas Que están muy relacionadas Con lo que son Las causas del vacío Nosotros queremos Trabajar con las mujeres Queremos trabajar Con los jóvenes Y los niños Con las personas Con discapacidad Con los adultos mayores Con el medio ambiente Y en función de eso Estaremos viendo La prioridad En esa discusión Yo tengo La esperanza Y la expectativa De que este no sea Un punto Que rompa Lo que hemos construido Al igual que La pasada Don Andrés Con mucho trabajo Con muchas negociaciones Con muchas pláticas Y espero que sean Muchas negociaciones Mucho Mucho Resonamiento Alejado Completamente Del abasallamiento Porque hoy Nadie lo trae Hoy vamos Y hay que respetar Los ejemplos específicos De las distintas Fuerzas políticas Para que cada una De ellas Pueda tener En función de ello Las comisiones En las que le interesa Participar La mesa En este sentido En el llamado La convocatoria A que sea Precisamente La negociación El debate Pero sobre todo El reconocimiento De los pesos De cada fuerza Para poder elegir Las comisiones En las que deseamos Participar Dice don julio valera Los minutos Para las vocales Para poder platicar De estos temas Tan importantes Para el estado De hidalgo Ya habrá oportunidad Señor Para hablar Del proceso interno Del PRI Y todo lo que viene Pero bueno Lo dejamos Para la próxima Ocasión Señor Muchas gracias Andrés Como siempre Es un gusto Platicar contigo Reflexionar contigo Que siempre tienes Estadunas lecturas Un abrazo A todos Muy buenos días Don julio valera piedras Que es diputado Local coordinador De la bancada Del PRI En las 65 legislaturas Vamos corriendo Al corte promocional Volvemos Síguenos en twitter Romina Por favor Mi querido Alto Falcón Gracias Sí Se armó un relajo Con lo del politécnico Le digo que se pusieron Dice reforma Se pusieron creativos Los diputados Morinistas De la 64 Eso no es ponerse creativo Es la verdad Ser vasallos Del grupo universidad Y creer que pueden Dice usted Desde un congreso estatal Buscaron Reformar La ley orgánica Del instituto Politécnico Nacional La verdad es que no tienen Pues yo creo que No alcanzan Ni de mencionar No tienen Averes No les dan sus capacidades Para entender Que eso está totalmente Fuera de sus Responsabilidades Y de sus contextos Y entonces Se enviaron Una Carta A la Secretaría De Gobernación También llegó la carta Para reformar Háganme este favor La ley interna La ley orgánica Del politécnico Y este Ay de veras El asunto es que Este Pues obviamente En el politécnico Entre risa Y extrañeza ¿No? Porque pues Es como si Quisiéramos nosotros Los mexicanos Interferir en la política Interna de los Estados Unidos Así es de ajeno ¿No? Por poner un ejemplo Y este Pues ahora Ya que pasó Todo el tema De temblor Ya que pasó Todo el tema De las inundaciones Pues este tipo De circunstancias Están quedando Ahí ya En evidencia Y a mi me parece Que será un tema Anecdótico La verdad va a ser Un tema para reírse Pero bien Nos puede dar Una dimensión Bien nos puede dar Un ejemplo Y una muestra De que cuando Tenemos Elecciones Y no nos fijamos A quien Por quien votamos A quien votamos Podemos llevar A un cargo De responsabilidad A una persona Que precisamente Carezca de todo Que carezca De responsabilidad Hágame usted A favor Hágame usted A favor Se están riendo De nosotros A nivel nacional Se están riendo De nosotros Si hay en realidad Algunos diputados Que quieren reformar Dios Que pena Que pena Afortunadamente Ya ni diputados son Aunque Don Ricardo Batista Metió su documento Al ayuntamiento De Tula Para que Ya se integre Como regidor ¿No? Para que Porque hay que cobrar Hay que cobrar Ni modo que se quede fuera ¿No? Se quede fuera Va Ya estamos Ya estamos de regreso Muchísimas gracias Rápidamente Con Romina Osorno Romy ¿Cómo estás? Muy buenos días Cuéntanos Romy ¿Qué nos tienes preparado Para hoy? Sí Guerrero Que aún sufre Los estragos De Los Desastros Naturales O Nayarit Jalisco Baja California Sur Sinaloa Que están a la expectativa Por la llegada Del nuevo huracán E Hidalgo Ante la situación Que estamos viviendo En la zona Tula Tepesi Ante los siniestros Naturales ¿Cómo se puede hacer? Porque llegan sin avisar Y sin pedir permiso Nadie dice ¿Cuándo? ¿Ni por qué? Es cierto que la prevención Ayuda a que cambien Las consecuencias Sin embargo No así podemos Tener la seguridad De que su impacto Podría aminorar O desaparecer La última palabra Es de la naturaleza Y ante tanto Descuido y descontrol Por parte de los seres Humanos Hacia ella Pues la naturaleza Ya no tiene palabra Y en eso sí Todos somos culpables En estos primeros días De septiembre Que pareciera que la naturaleza Nos quiere decir algo Ha dejado en evidencia Pues la ronda Decisión del gobierno Federal De desaparecer Hace poco más de un año El Fondo Nacional Para Desastres Naturales Recordemos que Este Fonden Empezó a funcionar Operativamente En el 99 Y apoyado a estados Y municipios Afectados por desastres Naturales De forma directa Influye en las labores De reconstrucción Y reconexión De servicios públicos La decisión De la desaparición De este fondo Se resume Según las palabras Del presidente Andrés Manuel López Obrador A que el Fonden Era un barril Sin fondo Ya que en cada emergencia Se perdían millones De México La solución Fue regresar Fue regresar A las dependencias Federales La responsabilidad De hacerse cargo De las actividades Que les correspondían Ante los desastres Asumiendo su capacidad Presupostal Y operativa Recordemos que El Fonden Se conformaba De tres instrumentos Básicos Uno Para atender Emergencias Activado a través De declaratorias De emergencias Emitidas Por protección civil Pero a petición De los gobiernos Estatales Y el cual Brindaba ayuda De la especie Despensas Colchonetas Cobijas Aparatos electrónicos Y dos más accionados Mediante declaratorias De desastre El de apoyos prioritarios Dinero a ejecutar En treinta días Por las diversas instancias Del gobierno federal Para restablecer Comunicaciones Drenajes Fuentes U otras obras Y el de reconstrucción De infraestructura Aceptada En el cual También brindaba capital Y el costo Era compartido Con las entidades De la república Para construcciones De corte local Si trasladamos esto A lo que estamos viviendo La pregunta que queda En el aire Es ¿No facilitaría La existencia Del Fondel Los trabajos De reconstrucción De zonas afectadas? Estamos siendo testigos Que el plan DL3 Ayuda Pero no es suficiente Que la voluntad De los estados Es necesaria Y se está demostrando Pero Esa necesidad Va más allá De un apoyo Presupuestal mayor Para poder solventar Tantas pérdidas Que sea más fácil Desaparecer Un programa Que investigar Y castigar A los culpables Que se aprovecharon De estas situaciones Lamentables Porque si La corrupción Se debe castigar Pero para quien la ejerce Los daños colaterales No los deben pagar La ciudadanía No cuando se trata De vidas humanas De la pérdida De patrimonio De esfuerzo De generaciones enteras Así no se vale Tener otros datos Así se debe privilegiar El bienestar De la ciudadanía A la fecha No es habido Desenganamientos directos O castigos exemplares Hacia funcionarios Que hayan hecho Mal uso De este fondo Valdrá la pena Identificarlos Tener en claro Por dónde Y por qué Se incurrieron En estas fallas Y reconstruir Las políticas públicas Orientadas A las emergencias Que traen Los desastres Naturales Y así Seguir sumando esfuerzos Entre los niveles De gobierno Y no dejarles Solo la responsabilidad A los estados Y no se trata De echarle la culpa A nadie Ni de generar Inconos Pero creo que Lo mejor que se puede hacer En momentos así Es reflexionar Sobre las soluciones Las acciones Y la reconstrucción Dejamos el tema En la mesa Usted que piensa La última palabra Siempre la tiene Estad querida audiencia Si están sus posibilidades Dónde una cobija Alimentos Ropa Con lo que pueda ayudar Hágalo Muchas, muchas familias Lo están necesitando Y por favor Sigámonos cuidando Que el COVID No da un paso atrás Romino Sorno Te agradezco muchísimo Se nos acaba el tiempo Pero nuevamente Pones el dedo en la llaga Siempre, siempre Que suceda Un desastre natural En nuestro país A partir de hace Tres años Y en adelante Todos los mexicanos Recordaremos El desaparecido Fonden Que era Un Precisamente Un fondo ¿No? Con recursos Especiales Para atender Las emergencias Y todo lo que Ya resultara Ya no existe El gobierno federal Decidió retirarlo Hace tres años Y bueno Pues bueno Pues es otra Es otro estilo De hacer las cosas El asunto Es que Pues no fluye No fluye La ayuda No fluyen las cosas De igual manera Y habría que Pues reflexionar Al respecto Romina Osorno Te agradezco muchísimo Como todos los viernes Nos escuchamos Gracias Buen día Buen fin de semana Rom Excelente fin de semana Gracias a ti Andrés Por la oportunidad Y el espacio Muy bien Muchas gracias Aldo Vámonos Gracias a toda la gente Que nos llamó El lunes Lo platicamos Hay muchos comentarios Los platicamos El lunes Claro que sí Mientras tanto Me despido Nos dejo con Dani Con Asael En temas de deporte Ojalá que hablen De fútbol americano Ojalá que no solamente Se circunscriban Al soccer Saúl Nos vemos el lunes Las vocales radio Por hoy Se van del aire No te pierdas Las vocales radio